Hey que tal gente de youtube como estamos aquí en un nuevo video de GTA San Andreas para el canal, en esta ocasión vamos a seguir con las misiones de Raider, vamos a seguir con las misiones de Raider hasta acabarlas y bueno vamos por la siguiente de este juego que no me acuerdo cual era ahora creo que era Catalyst, si justo esta pensaba yo ahora, Cataclismos creo que se llama Conexos Ok, nos piden ahora ir a un tren No me mandí aquí cosas No me obligue a hacer las cosas Porque yo no quiero hacer las cosas obligadas O se caminan a raíler hasta el 3 de munición Vale Ok Ahí, Dios mío Otra vez la canción es con copia La verdad es que me gusta escucharlas Pero literal es que se me olvida el tener que bajar El volumen a estas cosas, así que Ok Ok, aquí están estos desgraciados Ahí están estos malditos desgraciados Ok, ya voy por las armas Yo tengo el tren de los vallas Ok, justo vienen estos otros Vienen más Ya esto no existe nada Así que yo tengo que hacer todo el mes de tu trabajo Vale Ok, tenemos que subirnos a este tren A la parte del tren Y se fue Ya lo vi En duro no la agarra vos En serio Ahí está Ya, ok Llevamos bastante caja En serio Vamos bien Aunque ya Ya nos vieron las Ya nos vinieron los pacos con estas 3 estrellas Ya Estamos que irnos de acá Ok Ya nos vino el helicóptero esto Y ya Vamos con la conducción de mate De pana Déjenme Para allá Que conduzco de pana Ahí está Ahí está Adentro Vaya es como muy Me encuentro muy Muy irónico el que tengamos que Que ir a un taller de pintura Para que después no nos reconozcan Si Siendo 3 personas dentro de un auto Siendo personas en el mismo auto Pero de otro color Literalmente Algo irónico la verdad Mi verdad Bueno Vamos de vuelta Al 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 barrio Vamos de vuelta al barrio Nomás Para continuar con la Para continuar con la historia Y llegamos Vaya Ok Terminamos Terminamos con esta misión Así que Vamos ahora A consiguiente Acordar la partida Ya como sabrán También Espero que les haya gustado Esta misión Del San Andreas La verdad Pueden dejar un like Por si quieren Suba más de este juego Así que bueno Continuemos Así que continuamos Con esto Literalmente También quiero También quiero decir También quiero Ah bueno También quiero Aquí Ay no sé qué decir Bueno Antes que nada Ok no se me ocurrió Qué decir ahora Pero bueno Hay que decir Recuerden Recuerden Dejar un like Suscribirse Y ya me metí al armario Porque Porque si Recuerden Seguir Recuerden Que me pueden seguir En mis redes sociales Que se les dejo la descripción Ahí Recuerden Suscribirse al canal Compartan los videos Para que llegue a los 200 sub También Quiero También quiero decir Eso nomás Y bueno Antes que nada Voy a dar los saludos Del video Correspondientes A este A este video De un video Correspondiente Así que Sin más que decir Me voy a poner A saludar Y me despido Del video Saludos a las Interpersonas Abuelo CJ Por comentar En mi video anterior De GTA San Andreas Y Alucio86 Por comentar En mi trailer Mucho tiempo Que no te he visto En mi canal Y bueno Esos han sido Todos los saludos Sin más que decir Finalizamos el video Asked